¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas, son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La calle de Don Juan Manuel Hace muchísimos años, durante la época de la colonia, vivió en la Nueva España un caballero español de clase alta, llamado Don Juan Manuel de Solórzano. Personaje que sí existió en la realidad. Fue gran amigo del Virrey en turno, motivo por el cual se ganó la enemistad y antipatía de varios políticos de esa época. Esta historia dejó huella en el tiempo porque, quizás, se tratase del primer asesino serial de México. Se dice que Don Juan Manuel llegó a la Nueva España con la comitiva del Virrey Diego y Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcazar, en 1623. Provenía de Burgos, de una familia caudalada, por lo que tenía una gran riqueza, lo que le permitió codearse con la alta sociedad y la cúpula política. Inspiraba respeto y era muy reconocido por su inteligencia. Era tal su fama que el mismísimo Virrey de la Nueva España, Don López Díaz de Armendariz, marqués de Cadereyta, le ofreció el cargo de privado del Virrey. Un cargo muy importante en aquel entonces, y esto le ocasionó numerosos enemigos en el gobierno, pues le envidiaban y le deseaban el mal. Y estos, más temprano que tarde, encontraron el punto débil de Don Juan Manuel, sus celos. La casa de la calle en la que vivía Don Juan Manuel era la más grande, alta y lujosa. La zona en general tenía construcciones bajas, de adobe, pobres y de un solo piso. La propiedad tenía varios solares y todo alrededor tenía cerca. Por las noches, visitaba al Virrey de Turno, ya que su casa se encontraba cerca. Por ese tiempo, conoce a Doña Mariana de Laguna y se casa con ella en 1936. Doña Mariana era una mujer joven, de una gran belleza y con un alma caritativa, ya que ayudaba a todo aquel que lo necesitaba. Al parecer, todos los hombres que la conocían no podían dejar de admirarle, y esto despertaba en Don Juan Manuel unos celos terribles, que lo cegaban hasta la locura, impidiéndole pensar con claridad. Al grado, dicen, de nunca dejarla salir de casa, ni de recibir visitas, más que de su confesor. Y es a partir de aquí, donde comienza a tomar forma la leyenda. Al pasar del tiempo, Don Juan Manuel comenzó a ilusionarse con la idea de tener un hijo. Pero pasaban los meses y nada. Estaba tan triste Don Juan Manuel, por no poder tener herederos, que desilusionado y con mucho dolor en su corazón, decidió irse un tiempo al monasterio de San Francisco, para ver si podía encontrar algún consuelo, algo de alivio, o más bien, resignación, para poder finalmente regresar al lado de su esposa. Pero para no dejarla completamente sola mientras estaba en el monasterio, decidió traer a su sobrino de España, para que se encargara de sus negocios. Los enemigos de Don Juan Manuel, al enterarse de su decisión de permanecer en el convento, rápidamente idearon un plan para atacarlo. Al poco tiempo, comenzaron a esparcir el rumor de que Doña Mariana estaba engañando a Don Juan Manuel con otro hombre. El rumor llegó finalmente hasta el monasterio, y Don Juan Manuel enfureció a tal grado al enterarse de la noticia, que su corazón se llenó de odio y resentimiento. Estaba tan trastornado y no pensaba claramente. Que por la desesperación, invocó al diablo diciéndole, Te prometo mi alma, a cambio de información, acerca del hombre que me ha deshonrado. Pasaron unos segundos cuando tuvo respuesta de Lucifer. Sal del monasterio, y mata al primer hombre que veas a las once de la noche. No lo pensó ni una sola vez. Salió del monasterio y mató al primer hombre que vio a las once de la noche. A la noche siguiente, Lucifer se apareció nuevamente, y le dijo burlonamente a Don Juan Manuel, El hombre que mataste, no era el hombre que estabas buscando. Pero si quieres vengar la afrenta, tendrás que salir todas las noches a las once, y matar al primer hombre que te encuentres en tu camino, hasta el día que yo, Lucifer, aparezca junto al cadáver del culpable. Eran tantos los celos y el resentimiento, que Don Juan Manuel siguió las instrucciones del maligno sin dudarlo. Y cada noche, minutos antes de las once, salía de su casa en busca del supuesto amante. Cuando encontraba al primer hombre, Don Juan Manuel le preguntaba, ¿Qué horas son? Y cuando le respondían, ¿Son las once? Don Juan Manuel contestaba, Dichoso aquel que sabe la hora de su muerte. Y de entre sus ropas, sacaba un puñal y... Bueno, así pasó el tiempo. Y un día por la mañana, tocaron a la puerta de su mansión, para informarle que su sobrino había sido apuñalado la noche anterior, alrededor de las once. A pesar de estar muy perturbado por la noticia, Don Juan Manuel reconoció las ropas, y supo que había sido él, el asesino de su propio sobrino. Arrepentido y con mucho dolor en su corazón, Don Juan Manuel se dirigió desesperado y con mucha rapidez, rumbo al monasterio de San Francisco, en busca de un monje que poseía gran sabiduría. Estando con él, le relató todo lo que había vivido desde antes de irse, y le preguntó cómo podía pagar su penitencia. Aunque asombrado, pero sin perder la calma, el monje le dijo, La única forma de absolver tus culpas, sería presentándote al lugar donde se encuentra la horca, y lo harás durante tres noches seguidas, y mientras estás ahí, rezarás un rosario. Y así lo hizo Don Manuel. Era el primer día y todavía no terminaba de rezar, cuando comenzó a sentir un frío muy intenso, y escuchó la voz de ultratumba de Lucifer, que decía, Un ave María y un Padre Nuestro, por la salvación de Don Juan Manuel. Salió corriendo de ahí muy temeroso, regresando a su mansión. Esperó la primera luz del día para ir a ver al monje, y contarle lo sucedido. El monje le dijo, Continúa tu penitencia, ya que es la única forma de conseguir la absolución de tus pecados. Don Juan Manuel esperó a que anocheciera, y se dirigió nuevamente hacia donde estaba la horca. Estando ahí, y listo para ponerse a rezar, apareció frente a sus ojos una procesión fantasmal, y varias figuras diabólicas comenzaron a atormentarle. Pero lo que más le aterró, fue que entre ese cortejo fantasmal, se podía ver un ataúd que contenía su propio cuerpo. Salió de ahí muerto de miedo, y el día siguiente, fue a ver nuevamente al monje y le dijo, Siento que mi muerte se aproxima, le suplico me de su perdón. El monje, contento con el comportamiento de Don Juan Manuel, le dijo, Continúa con tu penitencia, sigue yendo a rezar a la horca por una noche más, para cumplir con ella. Una vez más, Don Juan Manuel lo hizo así. Sin embargo, los detalles son muy pocos de este tercer día. Lo único que se sabe, es que fue encontrado colgado de la horca. La leyenda menciona, que fueron los ángeles quienes colgaron a Don Juan Manuel, liberándolo así, de todos sus crímenes y culpas. La calle donde vivió Don Juan Manuel, sin lugar a duda, estuvo marcada por la violencia y la sangre que él mismo vertió. Al parecer hay registros reales, que en el año 1640, fue arrestado por el alcalde del crimen, Francisco Vélez de Pereira, pero no se encontró nada acerca de los motivos del arresto. Lo que sí se conoce, es que este alcalde, tenía un amorío con Mariana de Laguna, y de esto se entera Don Juan Manuel, estando en la cárcel. Se dice que salió ayudado por un amigo suyo, que pagó su libertad, y enseguida fue en busca de los infieles, y asesinó a Vélez de Pereira. Se trató de salvar de la condena a Don Juan Manuel, sin embargo, en 1641, apareció colgado, y atribuyeron la ejecución a Los Ángeles. Los pocos que han estudiado este caso a través de documentos, coinciden en que el rico caballero, fue víctima de los celos, y de las ambiciones políticas de terceros, y que existe la posibilidad de que los miembros de la audiencia prefirieron dejar la versión del mito del diablo y la horca de Los Ángeles, para poder librarse así de responsabilidades. Y es aquí donde podemos notar que hay gran diferencia entre lo que se cuenta y lo que sucedió realmente. ¿Habrá matado solo a un hombre? ¿O habrá sido en realidad un asesino serial? ¿O, literalmente, le fueron colgados los muertitos, y así se fue creando esta leyenda? La calle acabó recibiendo en aquella época el nombre de la calle de Don Juan Manuel, y era muy temida por todos los habitantes, ya que por las noches, las personas que caminaban por esta calle, a pesar de tratar de mantener la calma, literalmente iban con el Jesús en la boca, tratando de poner toda la atención, observando todo a su alrededor, para que nadie, bajo ninguna circunstancia, le pidiera la hora, ya que si eso sucedía, sabían que sería lo último que verían, y escucharían antes de caer muertos a manos de un espectro terrible. Tal vez coincidencia o no, pero todas las muertes ocurridas en esa calle en la noche, y al encontrar los cuerpos al día siguiente, se los achacaron al fantasma de Don Juan Manuel, naciendo así por completo la leyenda. Lo cual, junto con los asesinatos según ocurridos, incrementó su popularidad. Esta calle, hoy en día, es mejor conocida como República de Uruguay, en el centro histórico de la Ciudad de México. Se atreverían a caminar solos en la noche por esta calle, y comprobar, si alguien les pide la hora. Recopilación de la doctora, Emma Pellicer. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno.com También puedes enviarme fotos o videos paranormales, que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like, y activar la campanita de notificaciones. Esto fue, LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.